Así terminó un repartidor venezolano tras protagonizar un accidente de tránsito en la cuadra 45 de la avenida del Equipe Miraflores. El joven estrelló su moto contra la camioneta manejada por el ex vicepresidente de Perú, Máximo San Román. Lastimosamente, amigo, yo cruzaba esta calle Ayacucho con dirección a Petit Tuars, y la calle estaba vacía, no observé la moto. Yo seguí caminando y en eso escuché el impacto del motociclista contra mi carro. Venía en mi vía, en mi vía, y el carro se tiró. Cuando el carro se tiró ya no había chance de frenar, yo venía ahí cerca ya. Y ya a piernas estoy golpeado y mi moto está inservible. El también expresidente del Congreso mostró su intención de responsabilizarse del accidente, pese a que testigos aseguraron que el joven no respetó el límite de velocidad. Incluso un taxista lo reconoció como el motociclista que le rompió un espejo. No, ha venido correteando desde arriba, no ves que si me ha sacado el espejo. Claro, el moto, ese moto que ha venido embalado. Ahí está, ha venido embalado. Sí, mi carro, me la ha sacado, no ve el espejo. Lo cierto es que en los últimos meses los accidentes protagonizados por motociclistas se han incrementado en la capital. No, ha venido. No, ha venido. No, ha venido. Gracias.